Para Wagner Bravo, ex jefe de Estado Mayor del Ejército Ecuatoriano, el Legislativo dio un paso importante al aprobar la Ley de Fortalecimiento Institucional y de Seguridad Integral, que, entre otros puntos, modifica los tipos penales de extorsión mediante el cobro de las conocidas vacunas. Está bien que nosotros vayamos buscando la forma de cómo endurecer las penas, pero, como digo, eso no soluciona el problema, porque el poner penas más drásticas a aquellas personas que lo hacen, con todo el sistema judicial que lo estamos viendo, que no funciona, y no funciona simplemente porque el mínimo código inorgánico integral penal es muy suave, tiene muchas aristas en las cuales los delincuentes pueden burlarse de la ley. Entonces, el también experto en asuntos de seguridad considera que no es suficiente, si el objetivo es mejorar la acción del Estado contra los delitos que amenazan la tranquilidad pública. Si nosotros no les damos la seguridad a los ciudadanos de que van a ser resguardados por el Estado, que es uno de los deberes primordiales del Estado, darnos la seguridad, entonces el ciudadano se siente amenazado y comienza posiblemente a pagar. Una vez identificados, tenemos que, a pesar de que está ahora la norma, presionar a los señores del sistema de justicia, jueces y fiscales, para que efectivamente se aplique la ley, porque si no se aplica la ley es simplemente letra muerta, también como se dice. ¿Cómo? Que entran a la cárcel, tienen 20, 30 detenciones, como que ahora posiblemente van a ser juzgados y condenados y no van a devolver un solo centavo. A lo que el general en servicio pasivo se refiere es a una ley aplicable, acorde a la realidad del país, que al final del día servirá como prevención. Que nos permita inicialmente saber cuáles son las causas por las cuales sucede esto. Una vez determinar las causas, hay que determinar cuáles son los motivos, los posibles blancos, cuáles son las posibles personas a ser afectadas. Y sobre esas personas tendríamos nosotros que trabajar para hacer un tipo de prevención. Y el tipo de prevención quiere decir que, si nosotros tenemos la Policía Nacional, cuya función es la seguridad ciudadana, ellos deben estar presentes para que los ciudadanos, en forma diáfana, en forma transparente, vayan y lo denuncien. Y se haga la investigación y se busque información que se vuelva inteligencia. Acciones que deberían estar acompañadas de otras estrategias, dice él, con el fin de mejorar las condiciones de vida de las personas que están pensando en delinquir. Liliana Llanes, Unción Televisión.